Ya nos vamos mamá Espérense hijo, se les han olvidado los maletines que les compré por cualquier cosa Está bien Y también hijos, unos bloqueadores para el sol porque no quiero que se me requemen mucho Sí Y también hijos, unas sombrías por si llueve Está bien Y también una ropa extra por cualquier cosa porque uno a veces no sabe Está bien Y también unos suéter por el frío Mamá, pero esto ni siquiera es un suéter Cállese que igual lo va a proteger del frío Y también unas cobijas por si lo llega a dejar el bus Aunque dudo, se queden a dormir en la casa de su tía Está bien mamá Y por si su tía no tiene una cama, aquí está una hamaca Está Cuando tu abuela está durmiendo Abuela Abu Jolín con la vieja Abuela Ay, Javier, qué susto Ay, perdón Estabas durmiendo Hombre, ¿a ti qué te parece? Ay, lo siento, no me había dado cuenta Bueno, ¿qué quieres hijo? Que me ha dicho mamá que tienes que tomarte la pastilla para dormir Que se te ha olvidado tomártela Vamos a ver Javier ¿Para qué voy a querer la pastilla para dormir si ya estoy durmiendo? Pues también es verdad Bueno, ahora sí que vas a tener que tomártela, abuela Pastilla y a dormir Javier Javier Esta conchuda Bueno, acá lo tiene, disfrute Cualquier cosita me avisa, ¿eh? Cuando tienes que pagar la manutención de tu hijo Aquí está la manutención del niño Aquí está la manutención del niño Hasta mucho te habías tardado Javier, cada mes que pasa esta me sale más enojada Larín, dile a tu mamá que aquí está la manutención que siempre le doy Sí, yo se la entrego, papá Mi hijo ahora cumplió la mayoría de años Esta es mi última manutención de él Larín, sí, papá Dile a tu mamá que he esperado tanto este día Y esta es la última manutención tuya Y dile que al fin me libro de ella que es una bruja Está bien, yo le digo, papá Mucho, mucho más tarde Hijo, ¿y qué te dijo tu mamá? Ah, ella me dijo que también estaba esperando este día para decirte que tú no eres mi papá Cuando vendes tus libros del colegio Venga, vamos, Javi Buenas tardes Bienvenido a la plataforma del estudiante ¿Qué venís? ¿A vender los libros, no? Pues sí, a ver si sacamos un dinerillo Pero el dinero me lo quedo yo, eh Javi, calla, que están hablando los mayores Ay, qué salón, creo que es tu hijo, ¿no? Ay, sí, José, qué paciencia Venga, chaval Bueno, vamos a que tenemos por aquí Vamos Hombre, el warbo de inglés Pues no habré copiado yo mismo con esto, eh, chaval ¿Y tú también, seguro? Oiga, no pegue esto a mi hijo, eh Hombre, eres de matemática Con este te vas a sacar buenas perrillas, eh, señora Bueno, vamos a ver cómo tienen los libros Pero bueno, señora, esto está todo pintado Yo no lo puedo comprar esto O sea, que a esto te dedicas en clase, ¿no? Bueno, es que me aburro en las clases Pero sí, Quillo, ¿tú ves normal pintar una cara en medio del libro de matemática? Es que te daba así con la cara Bueno, vamos a ver Este no vale para nada Entonces, bueno, fuera Bueno, pues venga, por el warbo, el de lengua y el de mate Venga, unos 40 eurillos, que me ha caído bien Ay, va, eso me da para un juego de la play No, ni play, ni play Venga, pues aquí tienes, señora Ay, ay, Javi Mira el niño, que se lleva la pasta Javier Che, ma, vamos a tener que comprar otra zapatilla Porque no anda Pero es que no está enchufada la zapatilla, boludo Ay Qué pelotudo que soy A ver, ahora No No, no anda Quizás se quemó Ahora le voy a enseñar a hacer focotes con chile Lo lavamos Luego le echamos al guaste Tajín Le echamos chile para que nos arde el aniseto cuando vayamos al baño Sal Limón Lo revolvemos Comemos Pica Cuando es el primer día de clase Muy buenos días ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Francisco Javier O Francis para los amigos Pero como soy vuestro nuevo profesor Y me tenéis que respetar Me vais a llamar Don Francisco Y aquí se van a acabar las tonterías ya Pues yo le voy a llamar Francis Bien, vamos a ver Lo primero que vamos a hacer Para conocernos un poquito más Y empezar mejor el curso Poner unos curuzcos de papel como este ¿Vale? Veis que pone aquí Don Francisco Bueno, pues cada uno con Con su nombre El que tengáis Te vais a poner así Sobre la mesa Para que yo pueda ver cómo os llamáis Porque yo no soy adivino Profe Mi rotulador no pinta ¿Qué? Vamos a ver Pero cebolla Cómprate un rotulador que pinte bien Eh, don Francisco Creo que no deberías meterte Con el pelo del alumnado Eh, esta niña tan fea Y tan impertinente ¿Quién es? Ah, mira Lo pone en el cartel Paula Paulita Fuera de la clase La primera expulsada del año Arrea Cuando tu primito No cierra la puerta del baño Cierra la puerta, Lauti A mí me gusta comerme las cáscaras de los bananos Mmm Qué rica, eh Abuela, ¿me regalás la cáscara de tu banana? Toma, hijito Gracias, abuela Karim y Alfredo Jugamos a escondelero Sí Yo lo busco Yo me voy a esconder en el baño Y yo me escondo en el ropero Amor, pero ¿y el niño? No te preocupes por el niño, mi amor Que el niño no está Hoy vas a probar la furia de mi banana Sí, pero hoy me guardan la cáscara Cuando meriendas en clase O sea, con el vértice A más el B Nos daría el vértice del ángulo Porque 55 más 124 es igual al... Javier, ¿qué haces? Echa, echa, echa Sandy, te callas Por favor, silencio por ahí atrás Porque esto va a entrar en el examen Y luego no tiro lloros Entonces, según el ejercicio que os mandé ayer Que teníais que haber hecho todos y todas Los tipos de ángulos regulares Y, y, e, y, w Al resultado El ejercicio del triángulo lo vais a... Oye Porque huele a cola KO ¿Alguien se está haciendo un cola KO en clase? Repito ¿Alguien se está haciendo un cola KO en clase? Ha sido Javier Mmm Javier ¿Qué? Te estás bebiendo un... Cola KO en clase ¿Acaso tengo la boca manchada del chocolate o algo? Es que... Hola, ma ¿Qué te pasó? Ay, es que justo el camión de nafta explotó Y me mojó todo y me llenó todo de nafta Uy, pero qué baranda, por favor, ¿qué tenés? ¿Me prendes una vela? Bueno, ahí, ahí te... Así se va el olor este que me está dejando Y anda a bañarte, sucio ¡Frio! ¡Ay, qué helada está el agua! ¡Ay! La princesa tiene frío Que yo tengo frío Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno ¡Hielo! ¡Y más hielo! ¡Sangre fría! ¿Que aún no te ha quedado claro? ¡Más hielo! ¡Más hielo! Para mí esto no es nada Que no es nada, te digo El frío El frío mental El frío mental Bueno, se murió Cuando tu amigo no te da comida ¡Qué rico! ¡Qué pedazo de bocadillo! ¡Ahí va! ¡Qué rico! ¡Me das! ¡Dame! ¡Dame, Nacho, mi madre! ¿Qué? ¡Dame, Nacho, mi madre! ¡Nacho, dame un poco de bocadillo, por favor! ¡Nacho, Nacho, Nacho, Nacho! ¡Por favor, dame un poco de bocada! ¿Qué me estás vacilando? ¡Que me das bocadillo! ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni! ¿Una piruleta? Hola, chicos, bienvenidos ¿Qué vinieron a ver? Mamá, quiero cereal ¡Sí, hijo! ¡Ahorita te sirvo el cereal! ¡Y la leche! ¡Ahorita! ¡Uy, de esa bolsa sale de todo! Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá ¡Mamá, se acabó el agua del garrafón! No te preocupes, hijo, aquí la voy a llenar yo Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas No te preocupes, hijo, aquí voy a regar yo las plantas Mamá, no hay olor para el piso ¡Ay, hijo, no te preocupes! Aquí tengo olor yo Mamá, ya no hay gasolina para la podadora No te preocupes, hijo, aquí tengo gasolina Cuando juegas al fútbol con tus amigos Venga, primo, a ver si hacemos tres golpes con la pelota y con la cabeza Venga, vale ¡Tres! Muy bien, somos unos cracks, primo Ya ves ¡Eh, vosotros! ¿Puedo jugar? ¿Pero tú quién eres, niño? ¿Puedo jugar o qué? ¡Ahí va! ¡Es Federico! ¡Federico! ¡Federico! Venga, Federico, pues tú de portero, que voy a chutar a gol Vale Venga, Fede, que voy Venga, Federico, que te ayudo ¡Pablito! ¿Qué haces? Es que quería meter un gol ¡Anda, calla! ¡Gol! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Ay, mira al Michi! ¡Ay, qué linda que es! ¿Cómo se llama? ¡Shiva! ¡Ay, mi amor, mi amor! ¡Una lina! ¡Una lina! ¿Muerda el Michi? No, no muerde para nada No, no Amiga, ¿qué le mate? ¡Tal como lo imaginé! ¡No botaron la basura! ¡Por estar en el teléfono y usted por estar jugando! ¡Rápido, Alfredo! ¡Hay que fusionarnos con los arcillos potara! ¡Yo ni de loco me estoy fusionando con Tílari! ¡Bien, hermano! Solo así podemos evitar que mi mamá nos castigue ¡Pero solo por esta vez! ¡Ah, mamá! ¡Te metiste con los niños equivocados! ¡Esta fusión no sirve contra mí! ¿Cómo que no, mamá? Te dije, mamá, que te metiste con los hijos equivocados ¡Ustedes se metieron con la mamá equivocada! Los de la primera fila, comiendo en clase ¿Sí? Eh, Javier ¿No estarás comiendo en clase? ¿Eh? No No te quiero volver a llamar la atención Los de la última fila, comiendo en clase Bueno, bueno, menudo filetaco Paula ¡Dime, Javi! Me pasas el ketchup, porfa No, yo tengo la salsa barbacoa El ketchup lo tengo yo, Javi Toma Gracias, tío A ver, ¿alguien ha pedido croquetas de jamón? Aquí, marchando Gracias Y un poquito de pan cuando puedas Esta sí, esta sí Pero dale con velocidad ¡No! ¡Bueluda! ¡No! ¡Me va! ¿Para qué dobla la ropa si puede ir así? Larín, la ropa no se dobla así Se dobla por mitad ¿Y quién te dijo que así se dobla la ropa? La ropa se dobla así ¡Mamá! ¡Abuela! La ropa no se dobla así Es así ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! Eso tampoco se hace así ¡Te hace así! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Tatarabuela! ¡Ay, niñas! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Tatarabuela! ¡Tataratatarabuela! Eso se hace así Niños de antes en educación física A ver, por favor, tercero B Vamos a calentar con tres vueltas al campo Vale, venga, por favor Vale Pol, Pol, corre, que te eches la carrera ¡Ay, sí! Vale, vale Espera, que voy a poner el cronómetro ¡Corre! Tengo casi cuatro añitos ¡Crezco muy despacio! Venga, vale Ahora vamos a hacer los equipos Vale, tenéis aquí los petos Equipo amarillo Y equipo naranja Profe, mi peto huele a sudores ¡Ay! Espera, Javi ¡Voy, Javi! ¡Voy! ¡Ay, qué más! ¡Dónde el ojo! Niños de ahora en educación física A ver, por favor, vamos a calentar corriendo con tres vueltas al campo, ¿vale? Sí, tres tiritos a la cachimba ¡Ja, ja, 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 ja! Ese es mi Carlitos Venga, va Uno Dos Carlitos, ¿podemos guardar la cachimba en clase, por favor? ¿Eh? ¿Pero tú qué quieres? ¿Que te enchufe con la cachimba o qué? Venga, Carlitos, no me hagas enfadar y ponte a correr, ¿vale? Te vas a poner a correr tú, pelalpargata Ah, muy bien Te acabas de ganar un par de amonestación ¿Cómo? ¿De amonestación? Tú, Jonas, pilla un par de piedras, te vas a enterar ahora ¿Qué? ¿Qué? Mati, me está gustando mucho como te estás vistiendo últimamente Como que tienes un nuevo aire, no sé, me encanta, te ves hermoso Ay, gracias Nieto, te compré este Nokia Gracias, abuela Ay, perdí Hijo, me acaban de pagar y te compré este iPhone 13 de cumpleaños ¿Y qué es esta basura? Yo quería el 14, no el 13 Pero es para lo único que me ajustó, hijo Que yo quería el 14, no el 13, porque el 13 ya pasó de moda Cuando entra una abeja en clase Profe, ha entrado una abeja en clase Ay, va, es enorme Nos va a picar, nos va a picar Es verdad ¿Queréis hacer el sabor de dejarla en paz? El abejorro es un ser vivo y tiene sentimientos igual que nosotros Quédate, Paula, que la tengo aquí Se me ha escapado Tranquilos, le damos así un poquito con el flus-flus y enseguida se va Que dejéis en paz al abejorro Por favor, vale ya Es solo una abejita de nada ¿Dónde está la abejita? Eh, profe, la tienes en el pelo ¿En el pelo? Parabuenas, ¿para qué película? ¿Me jodas? ¡Hola! ¡Deja de repetir lo que estoy diciendo! ¿Qué te callaste? ¡Dije! ¡Ay, no! Ahora se vino toda la familia Los muñecos me están hablando ¡Ay, no! ¡Ya me dio miedo! Los de la primera fila Copiando en un examen ¡Javier! ¿No estarás copieteando en el examen? Eh, no Javier, dame la chuleta No, por favor Javier, dame el chuletón Los de la última fila Copiando en un examen Es que no he estudiado nada, eh Espera Ahora sí Paula, ¿la pregunta de la revolución industrial ¿Sabes en qué página está? Dame un segundito, Javi Que estoy buscando en Google La pregunta 7 Espera, Javi Que yo lo busco Oye, Siri ¿En qué año empezó la revolución industrial? 1760 ¡1760! Ah, vale, vale, vale De locos ¿En qué año que no lo he escuchado? Joder, Paulita Estás sorda, eh ¡1760! Vale, gracias Está muy chica de empañar el vino ¡Uy, uy! Como que le hizo mal el vino Sí, definitivamente Ya me voy, hijo Y cuidadito con no estar haciendo desórdenes Ya se fue mi mamá Voy a ver si encuentro helado ¡Sorbete! ¡Sorbete! Pensé que era sorbete y son frijoles Ah, las galletas ¡Galletas! Siempre mete los hilos en la caja de las galletas ¡Ah, gaseosa! ¡Es vinagre! ¡Hijo, que no estás viendo que eso es vinagre! ¡Perdón, mamá! Anda, limpiate esa camisa con aquel trapo que la llenaste de vómito Que no ves que agraste el trapo con lejilla ¡Ay, no! Nada funciona bien en esta casa Como que si no vivieran en esta casa que no se fijan dónde están las cosas ¡No! Niños de antes, en Halloween ¡Hola, Gonza! ¡Menudo disfraz más chanchi! Ya ves, voy de hombre ácnido ¿Y tú de qué vas disfrazado? Yo voy de hombre esqueleto ¡Oye, vamos a pedir caramelos a esta casa! ¡Vale! ¿Quién es? ¡El grupo de trato! ¡Uh, pero qué disfraces más chulos! ¡Qué miedo dais! A ver, dejad que os dé unos pocos de caramelos ¡Hala, venga! ¡Pásadlo muy bien, eh! Muchísimas gracias, señora ¡Hapi Halloween! ¡Hapi Halloween! Niños de ahora, en Halloween ¡Sí! A ver tú, vieja, o nos das caramelos o te enchufamos un huevazo ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Uh, pero bueno! ¡Vaya dos macarras! ¿Cómo, macarra? Pues toma huevazo ¡Zas! ¡Oh! ¡Uh! Nadie es feo, solo se trata de dónde pones el celular y a qué distancia la pones de tu cara. Por ejemplo, a esta distancia se me ve la nariz mucho más grande, los pómulos agrandados, pero si yo hago esto, se me ve increíble. ¿Qué pasó, microbio? Ey, ¿por qué me cambiaste lo que estaba viendo? Ah, porque yo quise, o hay algún problema. Mamá, Larín me quitó la caricatura que yo estaba viendo. Larín, deja que tu primito vea la caricatura. No, hoy me toca a mí ver tele. ¿Qué le cambiaste, digo? A mí me toca ver tele ahora. Ah, ya sé qué voy a hacer. Con esto va a pensar que se fue la luz. Lo que faltaba se fue la luz. Vaya, hijito, ahorita te voy a poner la caricatura. ¡Larín! Le saqué las baterías. Niñas de antes, desayunando. Buenos días, mamá. Hola, cariño. ¿Puedo desayunar un poco, porfa? Claro, mi vida. Mira, ya tienes todo preparadito, ¿vale? Con la caerito, zumito... Y cereales. ¡Qué rico! Muchísimas gracias por estos alimentos, mami. ¡Au! De nada, cariño. ¡Ahí va! La caja de los cereales tiene juegos por detrás. Mi niño, ¿cómo juega con la cajetilla de los cereales? Niños de ahora, desayunando. ¡Eh! ¡Una día por la mañana, family! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú, mamá, escúchame, me haces el desayuno ya! ¿Sabes lo que te quiere decir? ¡Carlos, te puedes saber qué haces con la cachimba a las 8 de la mañana! ¡Tú, mamá, jurao que no me rayes más, tía! ¿Me quieres poner ya los cereales with milk? Cereales con leche, para los que no saben inglés como tú. ¡Oh! ¡Vale, vale! Los tienes ahí preparados desde hace una hora, Carlos. ¡Ay! ¿Pero esto qué es, tronca? Otra vez plátano. ¿Pero qué mierda es esta? ¡Oh! ¡Carlos, me has lanzado la banana! ¡No, tronco, que estás todo el día con los platanitos, tronca! ¡Estoy harto ya! ¡Joder! Cinco maneras de robar en la calle. Punto número uno. Cuando veáis una vieja... ¡Ay, ay! ¡Qué he hecho mal! ¡Miren, me compré el iPhone 15! ¡Ay, me rompí la cabeza! ¡Ay, se me cerró la puerta! ¡Ay, qué boludo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven a buscar el diablo! ¡Ay, no, en serio! ¡Ay! ¡Ay, se me habla el otro! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Pole golpe nomás! ¡Ay, qué estúpido! ¡Ay! Aquí está el caldo, hijo. Y cuidadito con mancharse la camisa porque tiene que ir a estudiar. ¡Sí, mamá! Veinte minutos después. Ya terminé, mamá. Estaba bien rica la comida. Yo todavía te dije, Larín, que no te mancharan la camisa. Hoy de castigo así te vas a ir para la escuela. ¡Ay, mi tendejo! Le hacen burla. No es mi problema. ¡Ay, mi tendejo! ¡Ay, mi tendejo! ¡Mío! 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 ¿Qué es mío? ¿Qué está pasando aquí? ¡Nada! Mamá, no pasa nada. ¡Mío! 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 ¡El tuyo! ¡Ay! ¡Soy tan poderoso que puedo romper esta... ¡Ay, Larín! Yo ya no te soporto. Por favor, comportate bien. ¡Bien! ¡Bien! ¡Aaah! Larín, portate bien. Si no, te voy a ir a meter al sótano donde está la muerte. ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, tráigalo aquí, señora. ¡Bien! Yo te lo advertí, Larín. Entra al cuarto donde está la muerte. ¡No! ¡No quiero! Sí, entra, Larín. Entra. ¿Quién entré? Te estoy diciendo. ¡Hm! ¡Señora! ¡Ay! ¿Y ahora qué pasó? Dígale, Larín, que me devuelva la voz, que ya rato me está molestando. ¡Aaah! 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 El mundo al revés! ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? ¡Haciendo limpieza! ¡No! Ya dejen de estar haciendo limpieza y siéntense los dos. Ahorita les voy a llevar comida. Vengan, aquí está la comida. Coman ya. Y aquí les puse esta mesita para que jueguen futbolito. Y apúrense que ya les estoy limpiando la piscina para que se bañen los dos. ¡Está bien! ¡Está bien! Nosotros queríamos hacer limpieza, no estar aquí bañándonos en la piscina. Vaya niños, les voy a dar un pedazo de pizza a cada uno. ¡Mamá, me das otra! ¡No, hay que guardar para más tarde! Yo con esto no me voy a llenar, yo quería otra porción. Mi mamá está distraída, yo me voy a comer la pizza que queda. Me voy a comer toda la pizza. ¿Y la pizza? ¿Con qué vos te comiste la pizza que quedaba, verdad? No mamá, no es lo que parece, no me comí yo la pizza. Eso es lo que vos decís, vení para acá, te voy a dar con esto. Larín, vamos a entrar a ese Oxxo porque quiero comprar una pastilla para el dolor de cabeza. No vayas a estar agarrando nada que no te lo voy a comprar. Sí papá, está bien. Si abro unas abritas, mi papá tiene que pagarla por obligación. Papá, quiero este Dorito. No Larín, deja eso, pon eso ahí donde estaba. ¡Lo siento! ¡No, no, este Larín va a volver loco! También quiero este rancherito. Deja eso ahí, por favor. Lo siento. Y también quiero estas chicks. Por lo que más quieras Larín, deja eso ahí, por favor. Ya es muy tarde. Y también quiero esta coquita. Por lo que más quieras Larín, deja eso. Lo siento. Esto me pasa a mí por traer a este cabrón al Oxxo. A la próxima Larín no te vuelvo a llevar a un Oxxo. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Hemos llegado aquí a un lugar de diversiones, pero tened cuidado. ¡No mamá, comencemos aquí! ¡Mamá, te toca! ¡Ay no, a mí estas cosas no me gustan! ¡Te dije Larín que esas cosas no me gustan! ¡Mamá, me voy a tirar de esto! ¡No Larín, ahí no! ¡Lo siento mamá, ya me fui! ¡Geronimo! ¡Mamá! ¡No Larín, no! ¡Mamá! ¡No! ¿Y qué estabas soñando mamá? ¡Ay Larín, soñé que te caías de esa cosa! ¡No mamá, si en esa tirolesa no pasa nada! ¡Mamá, ¿quieres paleta? ¡No! ¡Bien mamá, un poquito! ¡Está bien! ¿Quieres más? ¡Te voy a dar otra vez! ¿Te gustó? ¡Sí, hijo! ¡Es que se me untó con el pupú del perro! ¡Y! ¡¿Qué acabas de hacer, hijo?! ¡Ay no! ¡Una culebra! ¡Mamá, pero si es una pitón! ¡No hace nada! ¡Para que veas mamá que no hace nada! ¡¿Qué hiciste Larín?! ¡Mi mamá siempre de miedosa! Mucho, mucho más tarde ¡Mamá, despertá! ¡Dispertá mamá! ¡He comprado estas cuatro conchas! ¡Voy a compartir con mi familia! ¡Larín Junior, agarrá una concha! ¡Gracias mamá! ¡A ti le agarrá una concha! ¡Judy, agarrá una concha! ¡Bueno, esta es la última! ¡Esta me la voy a comer yo! ¡Ya vine mamá! ¡Ya vino Larín y quizás no ha comido! ¡Mejor que se coma él la última concha! ¡Gracias mamá! ¡Larín Junior y no te vas a comer tu concha! ¡No mamá! ¡Es que estoy muy lleno! ¡No me la voy a alcanzar a comer! ¡Bueno, si no quieres me la puedo comer yo! ¡Sí, cométela! En realidad sí quería la concha Pero mi mamá siempre deja de comer Por darnos comida a nosotros ¡Vámonos amor! ¡No te aburrís de usar ese vestido morado En todos los videos! ¡Ya ponete algo diferente! ¡Está bien! ¿Y este? ¡Está bonito! ¡Pero muy flojo! ¡No me gusta! ¿Y este otro qué tal? ¡Ese te queda precioso! ¡Pero a mí no me gusta! ¿Y este? ¡Y tú te sacaste eso! ¿Y tu enfermera? ¡Anda cámbiate eso y ponete algo formal! ¿Y este? ¡Ahora sí! ¡Vámonos amor! ¡Ya vámonos amor! ¡Ay no! ¡Rompí la copa favorita de mi mamá! ¡Mi mamá va a estar muy enojada! ¡Yo mejor me voy de este país! Bueno, ya estoy en México No creo que mi mamá haya venido hasta acá ¡Tacos! Buenas, me da unos tacos ¿Lo va a querer de Vistet o Campechan? ¡Al pastor están bien! ¿Qué pasó Larín? Pensaste que porque te viniste a México No me di cuenta que me arruinaste en mi copa favorita, ¿verdad? ¿Sabe qué? ¡Ya no quiero tacos! ¿Quién fue el que golpeó a su tío? Fue Larín ¡Ve! Yo no he sido Bien, vos fuiste Sí Vos quizás fuiste porque sos el mayor No mamá, yo no he sido ¡Castigado! ¡Una semana sin teléfono! Ya se durmió mi papá Pero qué sucio tiene los pies ¡Ey Larín! Hagámosle una broma a Alfredo Aquí están estos dos bombones Pasémoselos en los pies a mi papá Y después se los damos a Alfredo Para que los coma Va, démosle ¿Necesita más? Piñita secas Como que le falta algo ¡Ay papá! Ahora sí ¡Qué rico! Lo vamos a probar en El Salvador La preparamos Tajín Polvo taquis Algo que él no le echó Pero yo le voy a echar Salsa Valentina ¡Qué rico! Niño, ¿les compré unas sorpresas? ¡Sí! ¡Sí! Yo quiero la sorpresa más grande Tomá, aquí está A saber qué ha de traer Porque está bien grande Te quiero, niña Tomá Gracias Yo quiero la de carrito Aquí está Gracias, papá ¿Y qué fue lo que le salió? Salió muy negra A mí me salió un carro ¡Ja, ja! Eso les pasa por agarrar sorpresas pequeñas A mí me salió monte Eso te pasa por Vivian No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos Voy a guardar uno Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri ¡Ey! ¿Quién se comió mi sibiriano? Ya no Yo peor Esto siempre me come las cosas que yo dejo en la refri Ah, les voy a hacer una broma Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas ¡Ja, ja, ja! Hoy lo voy a guardar Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas ¡Ja, ja, ja! Yo soy malo Muy malo soy yo ¡Hijo! ¿Sí, papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Qué? ¿Si no has visto mi reloj, te digo? ¡No! Por cierto ¡Qué ricas están estas cositas! ¿Dónde las compraste? ¡Ja, ja, ja! Un día de estos convertí a mi esposa accidentalmente en una bicicleta Me sentí mal porque no encontraba una solución para que ella volviera a la normalidad Estuve pensando por mucho tiempo Hasta que recordé que cerca de mi casa hay un pozo de los deseos ¡Posito, posito! Dame algo para recuperar a mi esposita Ya que yo soy su esposito Larín ¿Y hoy en qué problema te metiste? Pero no te preocupes Te daré esta bolsa mágica En ella encontrarás la solución para volver a tu esposa a la normalidad Y saqué de la bolsa mágica una varita mágica Con la cual pude volver a la normalidad a mi esposa Pero ella estaba muy enojada y me dijo ¿Para qué hiciste eso? ¡Mi amor, perdóname! ¡No lo quise hacer! Luego recordé que tenía la bolsa mágica Y se me ocurrió sacar unas flores de ella Mi amor, perdóname ¡Gracias mi amor, te perdono! Ella estaba muy feliz con sus flores A lo cual yo me puse a pensar Ya llevamos mucho tiempo juntos ¿Y por qué no hacer una familia? Y ahora lo que pasa es que esperamos nueve meses a que nazca el bebé ¿Qué hiciste, Larín? ¡Se arruinó la olla! Si mi mami se da cuenta, no va a castigar ¿Y por qué está todo en silencio? Esto quiere decir que estos dos algo hicieron Voy a ir a ver Y me arruinaron mi olla Tal y como me lo imaginé Que ese silencio no era de por gusto ¡Venga, nosotros para acá! ¡Corre! ¡Juguemos juegos de maquinitas! ¡Ey, Larín, saqué todos estos! ¡Continuemos jugando! ¡Ahí te ve! ¡Ey, más con cuidado! ¡Mátalo, matalo! ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡Ey, yo quiero en esa! ¡Yo quiero en la moto! ¡Hermano, cambiemos los tickets! ¡Ya tengo un montón! ¡Vaya, niños! ¡Por sus tickets se han ganado estos dos peluches! ¡Yo quiero el café! ¡Yo quiero el café! ¡Yo quería la café también! ¡A mí me gusta el cafecito! ¡Porque al jalarle así vibra! ¡Tu madre cuando sales de fiesta! ¿Dónde vas? ¿Eh? A casa de Agustín, que hace una fiestadilla ¿Dónde vive Agustín? Eh, pues ahí, en la casa de al lado ¿Cómo se llaman sus padres? Eh, Julián y Begoña Tipo de sangre ¿Pero cómo voy a saber yo el tipo de sangre de Agustín? ¡Ah, positivo! ¿Número de identificación fiscal o DNI? Sí Eh, 51 Eh, 80 y... ¡84! 75 Eh, 2 ¿Número de pie? Mamá, ¿pero para qué quieres eso? ¡Número de pie! El 38 Creo Vale, ahora dame el número de algún amiguito tuyo Para poder llamar Por si acaso tú no me coges el teléfono Que me preocupo Mira, ¿sabes qué te digo? Que ya no salgo ¡Me voy a mi habitación! ¿Dónde está tu habitación? Eh, ¿los chavales? ¿Qué? ¿Os gusta mi nueva moto o qué? La nueva moto del rulo, chaval Con esto sí que voy a conquistar a las rulos ¿A verás cómo suena? Eh, a veras, ¿eh? ¡Ostras, tronco! ¿Qué? ¿Qué? ¿Te gusta mi moto? Sí, está todo flama ¡Oh, tiro! ¡Ida pa' casa, pelo cebolla! ¡Anda! ¡Perdón! ¡Perdón! Karín, anda a traerme un dólar de huevos a la tienda Está bien, mamá, ya vengo Ey, ahí está andando la película de King Kong El mono gigante La voy a ver un rato antes de llegar a la casa Mucho, mucho más tarde Mamá, mamá, vieras Allá estaban viendo la película de King Kong El mono gigante Cada hombro era así de grandote Cada pie del mono era así de grandote Y cada brazo, mamá Era así de grandote del mono ¿Y los huevos, Laren? Los huevos también eran así de grandotes Y peludos Papá, la ropa se come Esa pregunta hágasela a su mamá en la cena No me la pregunte a mí ¿Está bien, papá? Mucho, mucho más tarde Mamá Sí La ropa se come No, ¿por qué, hijo? Es que escuché a mi papá que le decía a la sirvienta Quítese la ropa que me la voy a comer ¡Familia, nos llegó la placa de 10 millones! ¡Judy, ya nos llegó la placa de 10 millones! ¡Sí! ¡Hermano, nos llegó la placa de 10 millones! ¡Sí! ¡Mamá, llegó! Mamá, ¿por qué hiciste eso? Si Larín Jr. solo nos quería dar la placa de 10 millones Es que mucha bulla estaban haciendo ¡Pero a quién le importa a Larín Jr. si ya tenemos la placa de 10 millones! Gente, muchas gracias por el apoyo Ya nos llegó la placa de 10 millones Los quiero mucho ¡Cuídense! El que logre pasar este río lleno de cocolilos Gana 10 mil dólares ¿Quiere participar usted, amigo? Yo no ¿Y usted? Yo tampoco ¿Y usted? Yo peor ¿Quién fue ese valiente? Amigo, ¿cómo lo hizo? Usted ha sido el ganador de esos 10 mil dólares Yo no quiero esos 10 mil dólares Por haber sido usted el único valiente Le vamos a dar 20 mil dólares Tampoco, no quiero 20 mil Última oferta Le vamos a dar 100 mil dólares Que no quiero el dinero, le estoy diciendo Entonces, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiero es saber ¿Quién fue el cabrón que me aventó al río? ¡Vamos a reventar la piñata! ¡Sí! ¡Déle! 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 Rebúsquense que la piñata tiene dinero ¡Déle! 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 ¡Ya estuvo! ¡Hoy le toca a la más pequeña! ¡Ay, qué poquito! ¡Dale, dale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mi oportunidad! ¡No, hombre! ¡Así no se vale! ¡Los dulces son míos ahora! ¡Qué aburrido está! ¡Ah! ¡Con que Larín está aburrido! Toma, para que te entretengas Y también te compré el jabón de colores Para que dejes de estar aburrido Y aquí están estas escobas Para que dejes de estar aburrido Y si aún estás aburrido Aquí hay tránsito ¡Mamá! ¡Se van a quebrar! Y aquí está la carretilla Para que vayas a trabajar del bañer ¿Está bien así Larín? ¿O seguís todavía aburrido? ¡No mamá! ¡Suficiente para divertirme todo el día! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buenas! Tiene clavos ¡No! ¡Aquí no vendemos clavos! ¡Aquí solo vendemos cosas de comer! ¡Gracias! ¡Buenas! ¡Tiene clavos! ¡Que no! ¡Que aquí no vendemos clavos! ¡Aquí solo vendemos cosas de comer! ¡Está bien! Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos, solo vendemos cosas de comer Está bien Este ya vino tres veces a preguntar por clavos Le voy a decir que sí, tengo clavos, a ver qué dice Buenas, ¿tiene clavos? Sí, tengo clavos, ¿cuánto va a querer? Ah, pues deme una pexi enlatada Hoy le voy a hacer una broma, Larín Le voy a decir si no tiene valor de meterse este búnker abandonado Y cuando ya esté adentro lo voy a encerrar y le voy a poner un candado Uh, soy malo Larín ¿Qué? A que no tiene valor de meterte a este búnker abandonado Nombia, ¿y nos puede pasar algo? Ay, la niña tiene miedo Te voy a demostrar que no tengo nada de miedo, Larín Junior ¿Ves que no tengo miedo? Llegó la hora de encerrarlo, le voy a poner el candado No, 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 no cerres por favor, Larín Junior, te lo suplico, no cerres ¡Larín Junior! ¡Larín Junior! ¡Sácame de aquí, por favor! Gente, comenten si quieren que me venga de Larín Junior Se busca Señor, señor, ¿no ha visto un niño así con gorro verde perdido en la calle? No, no lo he visto ¡Gracias, señor! ¡Nadie ha visto a mi hermanito! ¿Por qué? Mi amor, te traje esto ¡Gracias, mi amor! ¡Gente, ya tengo novia! ¡Me duele mucho! Hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular que me lo ensarté en el dedo Larín, deja de estar jugando con las cosas de tu papá ¿Te puede pasar algo? No, no va a pasar nada, mamá ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó? ¡Me duele, mamá! ¡Yo todavía te dije! ¡Me duele, mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? ¡Papá, me duele mucho! ¡Sácamelo, por favor! Yo te lo voy a sacar con este martillo, Larín ¡Ay, papá! ¡Me duele! Larín, anda, seme la masa Todo a mí, más que a mí me da pena andar con esta manta Mis amigos me hacen burla Once minutos después Lo que me faltaba, se me cayó la masa Mi mamá va a estar enojada Voy a recoger lo que se pueda, nada más Mucho, mucho más tarde Amor, ¿segura que lavaste el maíz? Sí, ¿por qué? Es que le siento muchas piedras a las pupusas ¡Qué raro! Larín, tirémonos en este tobogán gigante No, hombre, eso está muy alto No, no tengas miedo ¡Ay, la gallinita tiene miedo! Te voy a demostrar que no tengo miedo Tíreme, amigo ¿Y mis hijos, señor? Se tiraron ¡Ah, pues tíreme a mí también! ¡Ah, pues tíreme a mí también! ¡Mi peluca! Larín, ¿qué estás haciendo? Comiéndome la luz Pero si la luz no se come Sí ¿Y por qué decís eso? Ah, es que anoche escuché a mi papá decirle a la sirvienta Apague la luz que hoy sí se la va a comer Y se marchó Larín ¿Sí, profe? ¿Y usted por qué no está copiando clases? Es que perdí mi lápiz, profe ¿Y que acaso no le puede contar a su papá que le compren otro lápiz, pues? ¡Eh, ni de loco, profe! La semana pasada mi hermana le dijo a mis papás que perdió la regla Y viera la que se armó en la casa ¡No pasó! Ya me cansé que Larín Jr. siempre me está haciendo bromas Hoy lo voy a forrar con tirro para que así pare de hacer tanta broma ¡No, no, 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 por favor! ¡Larín! ¡Como que te hace falta algo más para que estés callado! ¡No, soltame, chavo! El que ríe de último ríe mejor ¡Esto me lo pongo, por favor! ¡Me lo pongo, por favor! ¡Váyanos, chocos! ¡Papá, papá, compranos chocos! Sí, papá ¡Por favor! Está bien, compremos ¿De cuáles van a querer? Les tengo maní, payaso, crispy y coco Yo quiero uno de payaso Con mucho gusto Aquí está, pequeñín ¡Uuuh! Quiero el coco Aquí está el de coco Yo quiero uno de maní Aquí está ¡Gracias! Papá, ¿y para vos no vas a comprar? Es que no tengo hambre, hijo Tenga, señor, le voy a regalar este Muchas gracias, señor ¡Sí! Niños, estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones Maestra, lo mío es algo sencillo Es una aspiradora casera La conectamos a la luz La encendemos Y comenzamos a aspirar Lo felicito Está súper bien Maestra, lo mío es bien sencillo Es un carrusel hecho de cartón Y palitos de paleta Lo conectamos a una batería Lo encendemos Y comienza a funcionar Felicidades porque usted recicló muy bien Pincho de hierro Se termino la clase ¿Pueden irse? ¡Sí! ¡Vamos a jugar maquinitas! ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos a jugar ya! ¡Mira! ¡Allá están las maquinitas! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Nos cambia cinco dólares en Cora! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, no! ¡Estos niños son los hijos de la comadre! ¡Le voy a ir a contar! ¡Dale, dale! ¡Sí! ¿Igual ya no tenés? No, ya no ¡Sigue jugando, mamá! ¡Sí, sí, sí! ¡Puya, perdimos! ¿Jugamos otra? ¡Démole! ¡Uy, Alarín, me quedé sin nada! ¡Yo también! ¡Vámonos para la casa! ¡Vámonos! ¿Y de dónde venís, Alarín? En la escuela andábamos, Doñita, ¿va, Alarín? ¡Sí, mamá! ¡Mentiras! Ustedes no vienen de estudiar Jugando maquinitas estaban Ya me lo contó todo la comadre ¡Como veo que la chancla de hierro No te ha hecho efecto, Alarín! ¡He mandado a hacer el cincho de hierro! ¡Vení para acá! ¡Espérate vos! Que ya vas a ver Le voy a contar a tu mamá también ¡No! ¡Ceylon! ¡Ya sabes qué tienes que hacer! ¡Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado! ¡Deseo concedido, Alarín! ¡Repollo morado! ¡Agua morada! ¡Remolacha! ¡Uvas! ¡Toritos Flaminghawk! ¡Y para cuidar nuestros dientes Enjuague bucal morado! ¡Cuando tu papá es albañil! ¡Papá no ha visto la pala! ¿Qué pasó, hijo? ¡Ya va a estar la carne! ¡Mi papá usó la pala de cacerola! ¡Larín! ¡Andá, lávate las manos! ¡Que ya va a estar la comida! ¡Un taladro para batir la masa! Bueno, ya que veo que no querés comer ¡Apúrate y ayudarnos a hacer la comida! ¡Larín! ¡Larín! ¡Te dije que te lavaran las manos para comer! ¡Definitivamente aquí están locos! ¡Atrás de uno de estos cuadros! ¡Hay 100 dólares escondidos! ¡El del puente! ¡No! ¡Pará! ¡Que todavía no terminé! Y se pueden ver a través de dos agujeritos ¡No, por eso! ¡El del puente! ¡No! ¡El del puente! ¡Ya te dije! ¡Es ese! ¡Pero el del puente! ¡Tiene dos agujeros! ¡No, pero no estás entendiendo! ¡Escuchame bien! ¡Y se pueden ver atrás de dos agujeritos! ¡¿Dónde está?! ¡El del puente! ¡No, tarado! ¡No entendés que son dos agujeritos de la máscara, boludo! ¡Mirá! ¡Están acá! ¡Están acá! ¡Pero, che! ¡Tenés dos neuronas, boludo! ¡Una en cada huevo! Che, eh, familia, me voy a servir un té ¿Alguien quiere? ¡Hermana! ¿Jugamos al avioncito? ¡No! ¿Ladrón y policía? ¡No! ¿Pelota? ¡No! ¿Saltacuerda? ¡No! ¿Chivolas? ¡No! ¿Jacks? ¡No! ¿Muñecas? ¡No! ¿Y entonces qué jugamos, pues? ¡Mica! ¡Mica! ¡La culo pica! El que logre pasar esta prueba va a quedar libre Y el que no la pase va a durar 10 años más en este manicomio La prueba es la siguiente Van a ir a traer una fruta diferente cada uno Y se la van a meter por atrás O sea, en el chiquito Sin reírse Si se ríen, pierden ¡Comienzo yo con una manzana! ¡Llévenselo! ¡Camine! El siguiente Ahora voy yo con una suma Una Dos Tres ¿Y vos por qué te reíste si ibas tan bien? Ah, lo que pasa es que vi que venía la harina allá con una sandía Amigo mudito Yo entiendo que es muy difícil comunicarse con su mujer Con ese tic que tiene usted Que cada rato dice que no Aquí están estas pastillas Al tomarse estas pastillas Usted va a dejar de hacerle no Y va a empezar a decir Sí Mucho, mucho más tarde Amor, ¿ya comiste? ¿Y tenés hambre? ¿Quién te entiende? Ya me cansé de decirle no a todo lo que mi mujer me quiere dar Pero me voy a tomar las pastillas para ahora decirle sí a todo lo que ella me diga ¿Era cierto lo que dijo el doctor? Ahora ya digo sí Mucho, mucho más tarde Amor, ¿y ya comiste? Ah, pues ya no te hago almuerzo ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Papá, ya lo sé todo De verdad ya lo sabes todo, hijo Sí Tomás, te voy a dar estos 20 dólares Pero por favor no le contes a nadie mi secreto No, papá Yo no voy a decir nada Los adultos siempre tienen secretos Y con decirles que uno lo sabe todo Ellos piensan que uno sabe su secreto Y terminan regalándome dinero Mamá, ya lo sé todo ¿De verdad, hijo? Sí Tomá, hijo, te voy a dar estos 40 dólares Pero por favor no le contes mi secreto a tu papá Hoy me fue mejor Me dieron 40 Hoy le toca, lechero Lechero, ya lo sé todo ¿De verdad ya lo sabes todo? Sí, ya me lo contaron Qué alegría, hijo Que ya te dijeron que yo soy tu verdadero padre Hermano Jugamos a la ruleta aleatoria Sí, pero no te vayas a enojar ¡Comienzo yo! Te tocó cubetazo de agua Hoy te toca a vos Te tocó botellazo Se quebró Vamos a ver qué me toca ahora Te tocó pastelazo Hoy me toca a mí Te tocó talco Poné la cara Niños, ¿y qué es ese desorden que tienen? ¡Corre, corre! ¡Sí! Hermanos, ¿me das pochoclo? No, a mí dame cotufas Pochoclo y cotufas Esto se llama palomitas ¿Qué se llama pochoclo? Cotufas Palomitas ¿Qué se llama cotufas? Les digo Larín, ¿habías dejado la camiseta afuera? Mamá, ¿esa es una playera? Una remera Este es un apolo ¿Qué es una remera? Playera Esto es una camiseta, niño Bueno, que el público lo decida Gente, dejen un comentario en este video Diciendo cómo se llaman estas dos cosas en su país Borrachas caminando Ay, amiga, yo me estoy orinando Ay, yo también, amiga ¿Qué hacemos? No sé Vamos a orinar al cementerio Para que nadie nos vea Ay, qué rico orinar Ay, amiga No trajimos con qué limpiarnos No Ay, yo me voy a limpiar con mi calzón, amiga Ay, amiga Pero a mí no me ajustó para terminar de limpiarme Voy a ocupar este papel que encontré en esa tumba Vámonos ya, amiga Sí, vámonos Al día siguiente Vieras, Larín Dejé a mi mujer Me llega a la casa Borracha Y sin calzones Y eso no es nada Que mi mujer llegó borracha Sin calzones Y con una nota que decía Jamás te olvidaremos Con cariño Juan Miguel Carlos Cristian José Antonio Y toda la universidad entera Cuando hago limpieza Y esta rayita de tierra Voy a intentar recogerla de nuevo Y otra vez quedó una rayita Bueno Ni modo, lo intenté Mi mamá ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien Lo voy a hacer de lado Otra vez No se recogió bien Lo voy a seguir intentando No me importa que sea infinita Uy, una patineta ¡Una patineta! Larín, no te vayas a subir a esa patineta Porque te vas a caer Y te vas a golpear Sí, hacelo, Larín No lo hagas ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión buena de ti Mi versión buena ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión mala de ti Hacelo Mi versión mala Subite No lo hagas Hacelo No lo hagas Por favor Sos muy tremendo Ay, yo ya no lo aguanto Siento que voy a quedar loca Ah, pero en casa ajena Buenas tardes Ay, amiga Lo bueno es que tu hijo es bien portado Y no molesta para nada Sí, amiga Él no molesta nada Es súper portado No como el mío Mira pues cómo está ahí ¡Soy Spiderman! Mamá ¿Y qué es esto? Deja eso ahí Esas son pinturas de su papá Mucho, mucho más tarde ¡Santo Dios! ¿Y qué hiciste, Larín? No, mamá Te lo puedo explicar Espérate que se dé cuenta tu papá Amor, vení ¿Qué pasó, amor? No, si de tal palo está la astilla Sí ¿Y qué estás haciendo, Larín? Tomándome una foto ¿Y por qué con ese bóxer en la cabeza? Ah, mamá Es que mi novia me pidió una foto en bóxer Y que se me viera poquito la cabeza Vamos, inocencia Aquí está tu comida, Larín Últimamente Larín no está comiendo Ya sé Le voy a hacer animalitos con la comida A ver si así se lo come Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero ¿Un gusanito? No Yo sé que te gusta la playa Así que te hice unas palmeras Tampoco ¿Esto? Un cangrejo No quiero cangrejo ¿Un búho de manzana verde? Tampoco ¿Unos delfines? No me gusta ¿Unos huevos en forma de cerdito? No La verdad que tenés que comerte la verdura Aquí no hay restaurante para estarte dando gusto Larín, comámonos esto que compré ¿Y qué es eso? Son gusanos comestibles ¿Y estás seguro que eso se come? Sí, comámoslo ¿O sos gallina? Yo, gallinita Sácalo y comámoslo ahorita Voy yo primero, Larín Voy yo Ahora voy yo ¿Y qué está pasando aquí, niños? Comiéndonos esto que encontramos en la tienda, mamá ¿Y puedo probar? Sí, sí Niños, ¿y por qué andan comprando eso? Larín, ¿qué pasó, mamá? ¿Por qué tenés eso en la cabeza? Es que mucho me hace llorar la cebolla Te voy a enseñar cómo se pica una cebolla Mirá si me hace llorar Mirá, mirá, mirá Mirálo No me hace llorar, Larín Y por si dudás me voy a poner más cerca de los ojos la cebolla Así o más cebolla, Larín Ah, ya sé Tú lo que quieres es que apriete la cebolla Si el jugo me caiga directo en los ojos Y apurate a picar la cebolla Suficiente ¿De dónde venís, hija? De cortar naranjas ¿Por qué, papá? Que sea última vez que vas a cortar naranjas Porque ahí llega el vecino Y cuando estás cortando naranjas ahí arriba Él te está vigiando el calzón Está bien, no lo vuelvo a hacer, papá Al día siguiente Uy, hoy la hija de Larín vino mejor ¿De dónde venís, hija? De cortar naranjas, papá ¿Qué te dije con eso de andar cortando naranjas? Ahí llega el vecino siempre a vigiarte el calzón No, papá Ahora no me lo pudo ver porque me lo quité ¿Cómo? Hoy es el cumpleaños de Larín Y a mí me dejaron a cargo del pastel Pero le voy a hacer una broma Voy a decorar esta cacerola de chantilly Así cuando esté celebrando Y le digan que lo muerda Y le entierren la cabeza Se va a dar un golpe en la cacerola ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy malo! Mucho, mucho más tarde Listo, lo terminé Mamá, cantémosle feliz cumpleaños a Larín Yo traje el pastel ¡Sí, cantémosle! ¡Feliz cumpleaños a Larín! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bruto! ¡Este es una cacerola! 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 ¡Este es una cacerola!